Alive. Oh, it's working now. OK. Ha, ha. Fantastic. ¿Qué vamos a hacer para el día de hoy? Les tengo yo una receta. Ustedes me van a acompañar. Vamos a hacer un jugo de zanahoria. Un jugo de zanahoria. Con pepino. Conseguí buen precio los pepinos orgánicos ayer. La semana antepasada estaban a tres dólares. Casi tres dólares. Dije yo, no, no voy. No le voy a meter tres dólares a un pepino. Entonces, hay veces, para que ustedes sepan, yo hay veces no compro todo orgánico. Hay veces que digo yo, OK, si los pepinos no son orgánicos, pues está bien, lo voy a pelar. Algo, es mejor hacer algo que no hacer nada. Ya hemos tiempo sin hacer videos, entonces estoy un poco cómodo. Está buñuelo. Estoy buñuelo, sí, estoy buñuelo. Vamos a utilizar una manzana. Vamos a utilizar un limón. Tengo cúrcuma. Tengo jengibre. Y ya, esta va a ser la receta para el día de hoy. Este, ¿qué les comento así como de nuevo? ¿Qué dice la gente, Brian? Saludos, man. Dicen que, no sé. Ustedes me van a preguntar cuál es el extractor que estoy utilizando. Es de la marca Bravo. Si le puedes enseñar, Brian. ¿Le puedes enseñar? Oh, yeah. Yeah, just camera guy, man. Estoy mal. Es que me están enviando un mensaje. Esa es la que estoy utilizando. La marca es Bravo. Este video no es patrocinado por Bravo. Pero, ¿recomiendo yo esto? Yeah, la recomiendo. Pero, ¿hay mejores extractoras que esta? Depende como qué es lo que quieres, ¿no? Si yo me tuviera que ir a cuál es mi favorito extractor, pues, desde que he venido yo haciendo juguaberduras, le diría yo que es el Green Star. Pero hay muchas personas que me dicen que el Omega también es muy bueno. La 8006, que es como que clásico ese modelo. Es el vertical, es el horizontal. Dicen que suele ser bueno. Muchas personas no les gusta este porque oxida mucho el jugo, no exprime muy bien y se pierden muchos nutrientes. Es cierto, pero para eso uno tendría que utilizar la otra máquina que les menciono, que es la Green Star de la compañía TriVest. Únicamente que para uno hacer un jugo de verduras en esa máquina. Brian, ¿cuánto se tarda para uno hacer un video de honesto? Mucho tiempo. Yeah, nos tardaríamos. Alguien está preguntando que si este jugo que vas a hacer lo puede tomar un niño de 3 a 6 años. ¿Omitiría yo la cúrcuma y el jengibre y el limón? No utilizaría el limón con la cáscara, no utilizaría yo el jengibre y no utilizaría yo la cúrcuma. No, no lo utilizaría. No. Buena pregunta. Este jugo ustedes lo pueden tomar a la hora que ustedes quieran, cuando ustedes les provoque. Si lo quieren hacer ustedes en ayunas, está bien. Si lo quieren hacer de ustedes a mediodía, por la noche, ustedes verán, solo tengan en cuenta que cuando ustedes incluyen cosas que tienen dulce, uno consumir cosas ya muy de noche y cosas que estén muy dulces, tiende a perjudicar mucho el sueño de uno. Suelen las personas a levantarse, a orinar, porque si ustedes tienen problemas del azúcar, se le va a elevar. Entonces, es la primera reacción que tiene el cuerpo de querer eliminar el exceso de azúcar. Entonces, vas a levantarte a orinar. Eso suele ser el caso con los diabéticos. Entonces, no trate de tomarlo antes de dormirte. Si vas a consumir jugo de verduras antes de acostarte, asegúrate que sea más bien como que verdes. Ya utilizaría yo como lechuga, de pronto la mitad de una pera, cosas que sean bajos en el índice glucémico. Es lo que uno tiene que tratar de buscar. María Rocio Fernández pregunta, ¿para qué es este jugo? Este jugo sirve para una cantidad de cosas. En el pasado, yo les he dicho yo a ustedes específicamente, este jugo es para tal y tal y tal cosa, ¿no? Pero la verdad es que puede funcionar para cualquier cosa en el cuerpo. Honestamente, así es. Esos son los beneficios de uno tomar los jugos de verduras, que cuando uno empieza a entender la cantidad de nutrientes y vitaminas y minerales que nos va a aportar, ustedes empiezan como que a entender de que si uno está deficiente en alguna vitamina, en algún mineral, pues obviamente ustedes van a tener una cantidad de problemas que van a derivarse de ahí, de ello. Entonces, yo me podría, yo aquí en este momento, yo me podría inventar una cantidad de cosas, de que eso les va a servir a ustedes con los riñones, con el hígado, que para los ojos, para la vista, para el cabello, las uñas, la piel, para todo. Pero, ¿por qué? Porque cada ingrediente de esto nos va a ayudar para, nos va a aportar un cierto mineral o vitamina que va a ser un precursor para que ustedes sean capaces de arreglar X problema. ¿Sí ves? Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de ver es que cuando ustedes empiezan a inundar el cuerpo con nutrientes, obviamente algo van a hacer esos nutrientes, van a llenar un vacío que posiblemente ustedes tengan y de ahí ustedes van a sentirse muchísimo mejor. Pero por encimita, lo que le podría ir yo a decir ahorita en este momento para las personas que están en el verano, es que la zanahoria es un excelente protector, los betacarotenos contra los rayos, la luz ultravioleta, o sea que se quema uno, se va uno, lastima la piel menos, protege contra los rayos y si nos vamos a eso, nos podríamos nosotros ir al estrés que eso está causando internamente, la cantidad de radicales libres que eso va a causar, entonces usted podría decir que eso le puede prevenir a uno hasta un tipo de enfermedad o como un tipo de cáncer, qué sé yo, si es como nos vamos, entonces cuando usted le meten cosas que son saludables al cuerpo, él como que va a utilizar eso y de ahí podemos sacar una cantidad de conclusiones o de cosas que pueden ser beneficiosas, entonces yo sé, el gancho sería yo venir aquí y decirles a ustedes esto les va a ayudar a ustedes a adelgazar. Yo creo que la gente se enfoca mucho en los beneficios del jugo en vez de solo tomárselo y ya. Sí. Tómese en el jugo, le va a aprovechar, le va a hacer algo bien, no le va a hacer nada mal, ya men. Y ya. Eso es todo, no se enfoque tanto en los beneficios, a no ser que uno tenga una enfermedad y uno necesita saber verdaderamente ciertos beneficios para curar tal cosa. Sí. Como por ejemplo, si alguien me dijera, este, Ronald, adquiero un jugo específicamente para los pulmones, yo me podría hacer extracto de piña, yo me podría hacer extracto de piña, simplemente, porque se ha bromelain, eso sería bueno para los pulmones, ¿sí? Tiene que ser con el corazón de la piña, ¿cómo se dice? Sí, la corona. La corona. La corona. Ustedes pelan, ustedes pelan la corona, ustedes pelan la corona, le dejan por lo menos una pulgada y media del tallo de ese, de la corona, quitándole las hojitas y lo pasa por el extractor y ahí hay bastante bromelain, más que en todo el centro, el corazón de la piña, ese sería bueno. Están preguntando que si eso es mentira que usamos mucha zanahoria, ¿nos le da azúcar? Es posible, o sea, una persona que es diabética, pues obviamente no va a querer, no va a querer, pero digamos que una persona que consuma zanahoria, ¿sí? Sí, al ustedes exprimirle y sacarle el jugo va a tener bastante azúcar. Ok, es cierto. El gran beneficio es que vamos a recibir una concentración más alta de betacarotenos, esos betacarotenos y el problema de la diabetes de uno o la mala función de, o la resistencia a la insulina es debido, digamos, como a un tipo de mal función en el hígado, pues los betacarotenos cuando empiezan a hacer la conversión con vitamina A va a jalar mucho de la grasa que está alrededor del hígado. O sea que ustedes van a limpiar el hígado y posiblemente eso le ayuda a ustedes a manejar muchísimo mejor la azúcar en el cuerpo. Por eso hay muchas personas que empiezan a desentoxicar el hígado y se sienten muchísimo mejor aunque mucho de esos frutas y verduras sean altos en azúcar, pero si eso va a hacer que te limpie el hígado, entonces ya lo otro se va a poder manejar muchísimo mejor. Porque si nos vamos nosotros a eso de que la zanahoria no se debería exprimir o que no uno debería consumir tal alimento que porque contiene azúcar, entonces uno no consumiría absolutamente nada. si nos vamos a eso, ¿no? Pero hay que poner cuidado. Dice alguien que no le gustó el bravo porque sale muy poco jugo. Ya, es cierto. Es que es completamente de la verdad y por eso yo no la recomiendo. Ustedes tienen que mirar qué es lo mejor para usted. Yo cuando hacía jugos personalmente para mí, yo utilizaba el Green Star. Se motivó mi mamá, entonces bueno, yo me... De todas maneras yo utilizaba el Green Star, pero luego empezó mi hermano que quería jugo y luego mi papá por fin se dijo ok, deben a ver de qué es lo que ustedes están tomando tanto ahí que ustedes hacen si no hablar de esto. Entonces le dije yo ok, vamos a preparar jugo. Entonces llegó un momento donde ya me estaba tomando yo casi una hora y media preparando la máquina, lavando las verduras, haciendo el jugo y lavando la máquina al final simplemente para yo llegar y darles a ellos a cada uno un litro de jugo. No es mucho tiempo. Entonces es como que nos tenemos que ir qué es lo que... ¿cuánto tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo tienes? Hay una otra pregunta. Sí. Dice que ¿qué piensas del Dr. Sevi? Él decía que la zanahoria y el aco son transgénicos. Sí, esta pregunta me ha llegado desde que él murió y mucho más antes. Esta pregunta la he contestado yo, Brian, pongámosle por ahí unas 50 veces. En resumidas cuentas, no... Hay muchas cosas que no fueron confirmados que él tanto mencionó. Yo sé que él se enfocaba muchísimo su alimentación con los afroamericanos, los africanos, los negros, básicamente. O sea, si usted viene de esa encendencia, él se concentraba en la alimentación para ellos. Así como los chinos se concentran en la alimentación de ellos, entonces eso es para que ustedes más o menos tengan algo en cuenta, aunque el decir es que todos venimos de ahí. Ok, está bien, pero eso de que los híbridos y esto y aquello, ahí es lo que ustedes deberían de tener en cuenta. Está este Gerson, la terapia de Gerson, está Charlie Gerson, que ella siguió continuando el jugo de zanahoria para curar a tantas personas del cáncer y enfermedades. Entonces, ¿qué? Usted me va a decir que eso no funciona. Miren este Jay Kordich, Jay Kordich, que él es el juice daddy, él fue una persona que trajo antes más los jugos aquí, a Estados Unidos, y este Jack Lallain también introdujo mucho en las enseñanzas que ellos aprendieron de Gerson. Entonces, el decir de que la zanahoria es un híbrido no va a funcionar cuando muchas personas se han reportado la mejoría de su salud gracias a la zanahoria y otros alimentos que son híbridos, no hace mucho sentido. La sábila, que no se puede, supuestamente, no se puede consumir, que porque es un híbrido y es lo más tóxico. ¿Cuántas personas no hemos aliviado nosotros aquí en este canal de la gastritis y problemas estomacales y gastrointestinales inflamación en esas regiones con la sábila? Entonces, sí, las cosas no concuerdan. Lo que pasa es que yo les digo a usted la verdad, va a llegar un momento donde yo me vaya a morir. En algún momento yo me muera, puede ser mañana, puede ser de aquí a un año o cuando sea. Y ahí todo el mundo va a recopilar o va a tratar de recibir toda mi información y mirar qué fue lo que dije y posiblemente hayan cosas que yo había dicho en un pasado de que no estaba como que, no, no, la gente lo hace ver como que es la ley cuando there is no law, la ley es la naturaleza y si la naturaleza está dando los alimentos posiblemente sea bueno. Es una pregunta que posiblemente, una respuesta que posiblemente tú no quieres satisfecho, pero mire, lo único que tienes que hacer es que cuando yo estoy investigando eso y él aún estaba vivo, yo me hice muchas preguntas acerca del por qué y por qué y nunca encontré algo científico y tampoco personalmente con mí mismo que yo diga eso es válido porque yo he podido mejorar tantos tantos problemas utilizando entre comillas frutas, la mayoría y verduras que son híbridos y qué, y aquí todavía sí. Entonces, para que lo piensen, men. Ok, empezamos a hacer el jugo. ¿Qué dices tú, Ray? Hay muchas preguntas. Yeah. ¿Qué quería hacer? ¿Otra? Yeah, one more. Hola, ¿me puedes recomendar un jugo si no tengo la flora bacteriana? Por favor, lo necesito urgente. Jicama. Jicama. I think jicama juice is good. Yo he llegado a tomarte solamente en la ensalada, ¿no? Sí, pero uno puede hacer un jugo de jicama. Si quiere un jugo, un jugo de verduras que sea bueno. Y así solo, nada más. Yeah, just jicama juice. Ah, pues. Yeah, jugo de jicama. Y de pronto, y de pronto las, las, se llaman sun chokes, Jerusalem artichoke. Las alcachofas, unas que son redondas y pequeñas que parecen como papas, hacen jugo de eso también. Eso también ayuda a restaurar otra vez de nuevo la microbiota que ayuda con la diabetes. Esos dos. y también el, el, el bitter melon, pero más que todo sería el jicama y los sanchokes or Jerusalem artichoke. Es una buena pregunta. Hay otra pregunta de Graciela. Sí. Dice, buenas noches, ¿qué jugo puedo tomar para irme pie de cuerpo? He probado muchas cosas, pero me cuesta. Sí, sí, si has tomado una cantidad de jugos y ninguno te está ayudando en ese sentido, seguramente es porque estás sufriendo, vea, no estoy diciendo que este sea el caso, solamente que cuando llegan muchas esas preguntas suele ser el caso. Hay un porcentaje muy largo que la mayoría, que tienes un señas o principios de hipotiroidismo. Entonces, hay personas que empiezan a mejorar la tiroides y empiezan a incluir un poquitico más del mineral que se llama iodine, el yodo, que viene muy concentrado en las algas, específicamente la mejor es el kelp y se les arregla la situación, empieza otra vez de nuevo a formar contracciones en los intestinos y el colon y ya empiezas a evacuar tranquilamente. Ese suele ser una de las cosas que ayuda. La otra es este, si has tomado, yo me estoy imaginando que usted ya por lo menos un año tomando jugos de todo y haciendo estas preparaciones y aún así nada, ya, mira a ver si es que tienes que mejorar la salud de la tiroides. Dice, chicos, ¿qué recomiendan para el hígado graso? Muchos quiero saludos. Para el hígado graso, este, es todo, es hacer todo un plan que tengo yo que se llama los 14 días para limpiar el hígado, ahí está, está gratuito, puedes buscar aquí en mi página, aquí en Roland Moscoso y busca una carpeta que se llama desintoxicar el hígado 14 días. Nosotros me demos un suplemento, no tienes que comprar el suplemento, siempre digo yo a la gente porque pensarán que les estoy vendiendo, si no lo quieres comprar, fantástico, no lo compres, solo ve a nuestra página, mire los ingredientes que tiene nuestro producto y trate de conseguir esos ingredientes en forma de té o en forma de otras cápsulas y empiece a tomar lo más que se pueda de eso junto con todo lo que enseño yo en esos 14 días y eso más que nada eso les va a solucionar el problema rápido. Si no es así trate de mirar a ver qué otras cosas les está produciendo inflamación. Tienes los niveles muy altos de homocistina, si ese es el caso posiblemente estés deficiente en B12. Si tienes de pronto algún parásito o alguna bacteria eso también puede causar problemas también y la otra es que no estás no estás procesando muy bien la azúcar o los carbohidratos entonces trate de buscar algo que te ayude como que hacer mejor digestión de esto, tener mejor función del páncreas esa sería otra también y lo otro los típicos jugos jugos que contengan este la remolacha ese es uno que me encanta de pronto hojas o hierbas de diente de león eso también va a ser de ayuda ¿Puedes tocar el botón de enfocada? Just in case it turns off Cool Sí, entonces y no sé qué tipo de dieta dicen el alcohol cuando uno toma mucho eso perjudica mucho la salud también del hígado y puede causar hígado graso Dice alguien ¿Qué puedo hacer? Veo arañas por un ojo y como moscas ayúdame ¿Me puedo curar de esto? Tienes que incrementar la ingesta de alimentos que contienen astaxantina astaxanthin puedes conseguir un suplemento de esto y lo más reciente que acabo de ver yo en un estudio hace como un mes es que uno incrementando la dosis de no solamente beta carotenos pero pero lysine lysine I think it's lysine incrementa muchísimo mejora muchísimo la vista entonces buscar alimentos que tengan la espinaca sería uno de ellos y aunque hay muchas personas que se preocupan por los oxalatos entonces es lo único que tienes que hacer buscar alimentos alto en esto yo consumiría espinacas las agarraría yo por lo menos dos tazas al día de espinaca las cocino con un poquitico de aceite de oliva y ya así a fuego lento cocinarlas un poco para romper un poco la fibra y si te preocupa los oxalatos también se remueven pero queda mucho aún todavía hay de lysine si no se equivocan lysine o luz si no es lysine una cirugía de los párpados los eyelids si oh ok que jugo puedo tomar para desinflamarlos pues si oh I don't know I don't know man no I don't know yo no sé qué jugo I don't know es que normalmente se van formando pockets de grasa ahí y se va acumulando con líquidos pero si te hicieron una cirugía era para haberte dicho que era lo que tenías que hacer no te tenías que aplicar como hielo o algo así me imagino que que haces como con puntos también ah no no I don't know no sé quisiera ya otra persona hola buenas noches que recomiendas para los nódulos de la tiroides gracias mi bendición oh este para los nódulos de la tiroides entendamos nosotros que el sistema linfático está en casi está en todo el cuerpo en su trabajo es tratar de deshacer la basura y aquello yo le digo yo le digo la verdad miren ustedes empiezan y empiezan a asobarse constantemente sóbense hemos tenido muchas personas que han ordenado el wild oregano oil el aceite de orégano ustedes pueden ir a nuestra página miren ustedes ahí los reviews que han dejado la persona muchas personas se han beneficiado y asóbense he tenido casos donde las personas han tenido unos nódulos súper inflamados men en toda la tiroides y se empiezan a asobar y asobar y asobar esto empieza como que abrir los canales empieza uno como que a mover la linfa es de muchísima ayuda entonces creo que es un buen remedio pero jugos también obviamente y trate de no estar constantemente mirando el celular como que así a toda hora porque estás parando la circulación pues les digo trate de mover buscar qué posiciones en yoga puedes hacer que te ayuden como que a mover la linfa en esta región y trate de mover los hombros y de brincar esto ayuda muchísimo a ir empujando la linfa para que no se pegue yo sé esto de los nódulos alrededor del cuello de la tiroides esto es súper común hoy en día porque todos mantenemos eso así a toda hora entonces yo le echo la culpa a eso ¿qué me recomiendas para la calentura en la planta de los pies? la calentura pues primeramente que todo trate de mirar si tienes problemas de azúcar de pronto la presión elevada entonces busque a ver como que qué cosas estás trate de mirar a ver qué es cambiar un poco la alimentación por ese lado hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para el azúcar hay muchas cosas que podemos hacer para la presión arterial eso también puede ser señas de hipertiroidismo entonces buscar cosas como plantas lemon balm esa sería una mugwort tengo un video sobre eso también porque ese puede ser el caso hay veces también es por exceso de estrógenos entonces posiblemente uno consumiendo más alimentos altos en azufre van a ayudar como que a conjugar la mayoría del exceso de estrógenos que uno va acumulando en el cuerpo lo puede uno eliminar efectivamente desintoxicando el hígado siempre va a ser parte del protocolo para uno eliminar el exceso de estas hormonas que se acumulan el hígado hace gran parte de la eliminación entonces eso también y jugo de verduras just try it out para los que no saben de dónde somos nacimos en estados unidos nuestros padres son colombianos si decimos palabras en inglés no nos critiquen por favor una persona que hay que es normal es normal comentarios casi todos los días recibo yo en los videos traer un documentado tirándonos de americanos nosotros somos nacidos aquí en estados unidos somos nacidos aquí que podemos hacer no podemos hacer nada aquí aquí fue aterrizó mi familia y dijo ok aquí van a ser ronald entonces me tocó aquí tocó por eso el español es un poco machacado es que se dice si tú ves comentarios ofensivos los puedes bloquear just block them bro here we go vamos a hacer el jugo entonces el jugo para una persona va a ser un pepino y medio recuerden no todos los no todos los ingredientes los suelo yo comprar orgánico cuando veo que el precio está bien digo yo ok compremos orgánico o sea que voy a utilizar un pepino y medio esto amigos si el apio ustedes han visto la fama que ha tenido el apio yeah pues el apio tiene un gran beneficio porque la gente ha dejado de consumir sodio han dejado de consumir sal se les ha elevado antes de mala presión a las personas hay más problemas digestivos hoy en día que nunca es porque la gente ha evitado mucho la sal en la alimentación ahora estoy hablando de sal refinada estoy hablando de sal de mar sal que no ha sido procesado eso es lo ideal el pepino excelente fuente de potasio muchos de ustedes siempre me preguntan que cuando voy a sacar un suplemento de potasio para que men todo esto que me voy a consumir yo aquí esto es más que suficiente potasio para un día supremamente diurético cuando uno empieza a incrementar la dosis de potasio si hay algo que yo debería poner muchísimo cuidado tanto yo como mi hermano es en el sodio de consumir un poquitico de más sodio porque con una dieta basada en plantas usted se sobre usted se puede sobre elevar así de fácil con potasio y inmediatamente usted empieza a sentir fatiga empieza a sentir cansancio agotamiento lethargic ¿cómo se dice lethargic? letárgico no sé sin ganas sin ganas es por demasiado potasio empieza uno a tener un poquitico de retención de líquidos que usted lo nota es en los músculos como que en la cara también es exceso de potasio entonces es falta de sodio pero para la gran mayoría de las personas de hoy en día lo que más necesitan es incrementar el potasio letargo se dice letargo 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 ok muchas gracias entonces el pepino es fantástico para eso excelente fuente de seduca que lo hemos hablado muchísimo que es lo que le da el brillo a los alimentos este cristal aquí esto es excelente para la producción de colágeno para la belleza para las arrugas por eso sacan tantas cremas ustedes han visto también en el internet que hay personas que hacen el gel con digamos el gel de la de la linaza licuan un poquitico el gel junto con un poquitico de sábila remojan la sábila por si acaso la persona tiene un poco de alergia y con un poquitico de pepino y eso se lo dejan en la cara y eso ayuda a humectar es porque porque esto ayuda a retener mucho más el agua en el cuerpo seduca también es bien importante para la salud del cerebro para la memoria para que las conexiones disparen bien para la retención y para los riñones entonces esto es excelente remedio cuando una persona tiene muchos gases también en el estómago un jugo que sea digamos de una naranja por ahí medio pepino y por ahí un manojo de albahaca vean eso es un remedio fantástico le pueden agregar ustedes un poquitico de jengibre para calentar un poquitico más el vaso el páncreas y producir un poquitico más de este proceso del acni del calor digestivo es fantástico también es un buen remedio también pero ya es algo que deberíamos de estar consumiendo entonces vamos a hacer el jugo la zanahoria esto es un alimento el tremendo hay que hacerle si uno lleva una dieta basada en plantas hay veces suele ser el caso que las personas no reciben suficiente no hacen suficiente conversión a la vitamina A suele ser una de las de las cosas que más están discutiendo hoy en día en las redes sociales y la pelea entre las personas que llegan y dicen que no uno no puede llevar una dieta basada en plantas que porque eso puede perjudicar la salud le echan la culpa muchísimo a la vitamina A que es cuando uno no está poniendo vitamina A el cuerpo suele decaerse entonces uno tomándose el jugo de zanahoria de vez en cuando ayuda pero eso sí traten ustedes de no consumir tantos alimentos procesados y se evitarán ustedes esos problemas cúrcuma esto es excelente para las personas que tienen polipos en los intestinos es uno de los antioxidantes y pigmentos que suele llegar al cerebro es cuando las personas suelen decir que tengo algún problema en el cerebro toman de esto estamos hablando como casos de sangre el jengibre ayuda a dilatar muchísimo la sangre o sea que abre y abre todo pero estos alimentos estas dos rizomas no se deberían de consumir diariamente o por tiempos muy prolongados es decir más de dos semanas tres semanas porque tiende a afectar mucho también la microbiota de uno entonces la flora intestinal de uno suele afectarse con esto o sea esto suele ser como que antibacteriano también entonces no queremos como que estarlo consumiendo constantemente porque también va a afectar nuestra flora intestinal la manzana tiene la pectina que muchas personas llegan y dicen no se está evitando mucha de la fibra es cierto pero mucha de la fibra es soluble entonces mucha de la fibra aún queda todavía aquí por eso es que hay muchas personas que cuando hacen ayuno de jugo de verduras no se dan cuenta que siguen yendo al baño a hacer popó es porque el jugo todavía retiene la fibra es que hay una fibra que es más bien como que la que usted puede ver lo que va a quedar aquí apenas yo haga el jugo y la otra queda en forma como de agua es como algo más espeso eso también suele ser fibra entonces hay dos tipos de fibra insoluble y insoluble entonces para que se lo mantengan siempre en mente pero la pectina es excelente para las personas que tienen hígado graso tienen elevado el colesterol ya solo coman manzanas y las semillas tienen vitamina B17 si no estoy equivocado que lo suelen utilizar para el cáncer pero también tienen cyanide que también dice la gente que no lo debería de consumir que porque eso puede perjudicar la salud ustedes verán ok y también tiene ácido amálico que ayuda a disolver los cálculos biliares y renales y igual el limón y la cáscara ayuda también para las bacterias los parásitos los hongos es fantástico tiene me parece que tiene naringinina también si no estoy equivocado esa la tengo que bueno es que hay tantas cosas que hay veces que me olvidan pero bueno ahora sí hagamos el jugo empecemos vamos esta primera vamos vamos amigos раз x vamos Y ya está. Y ya está. Y ya está. Porque no tenían clases. ¿Cómo que no? Sí. No, la gente no tenía clases, bro. ¿No? La gente guardaba la ropa en un baúl. ¿En serio? Sí. O en cajones. Los cajones ya han existido mucho tiempo. ¿Tú crees? Yo no sé. Yo no sé. Ya tengo ganas de investigar también. Ok. Entonces, ese es el jugo, amigos. Los jugos de verduras han sido una bendición. No solamente tanto como para mi salud, pero para mi familia. Para las personas que me han seguido ya muchísimo tiempo. Esto se ha convertido en un hábito de nosotros. El uno a empezar uno a hacer jugos al principio es como que intimidating. Se intimida uno haciendo unos jugos porque uno no sabe si uno está haciendo bien o si uno está haciendo mal. Pero es parte del proceso, man. Es parte del proceso de uno aprender. Al principio puede que no te guste. Eso hay que hablar de la realidad. Ah, que sí, era verdad, Brian. ¿Ah? Su mamá guardaba la ropa en el baúl. ¿Sí, eh? Sí, man. I told you, man. Oh, wow. Ajá. Oh, my man. This is so good. It's delicious, Brian. Brian, qué cantidad para una persona no... Alcance, a ver, ¿cuántas zanahorias puso? ¿Cuántas zanahorias utilizaste para una persona? Utilicé seis zanahorias. Utilicé un pepino y medio. Medio limón. Un pedacito de jengibre y un pedacito de cúrcuma y una manzana entera. No suelo yo recomendarle a las personas que cuando usen la cúrcuma que también utilice la pimienta negra. La pimienta negra tiende a amarrar mucho la vesícula biliar. Eso suele ser la causa más grande de los cálculos biliares. Entonces, tengan ustedes eso en cuenta, que yo sé que muchos de ustedes que la cúrcuma se debería de combinar con yo no sé qué, que para aumentarle la habilidad de absorción por el 400%. Ya, puede servir, pero no es algo que se debería de hacer. No es una especie, se dice, muy favorable para la vesícula. Ustedes tienen problemas de la vesícula biliar, no hacen buena ingestión de las grasas, no consuman la pimienta negra. ¿Y por cuánto tiempo se toma el jugo? Los jugos se pueden tomar, por ejemplo, un jugo como esto, cualquier receta que yo enseño, siempre digo yo a la gente, no lo consuma más de dos semanas, tres semanas seguidos. Yo lo que quiero que la gente se lleve es que aprendan varias recetas, cómo mezclar, dejar que el cuerpo se acostumbre a los sabores y luego tu cuerpo te va a decir, ok, hoy quiero de este, hoy quiero de aquello y así vamos nosotros con esto, ¿no? Ejemplo, hay días que, por ejemplo, si no estoy consumiendo mucha sal en mi alimentación, ¿qué nos va a pedir a mi hermano y yo un jugo? Nos va a pedir un jugo con una base de apio. Entonces, cuando ustedes estén haciendo jugos, entiéndanle que la base es lo que hace la mayoría del jugo. Luego tú quieres agregar como un tipo de indulzante, puede ser la remolacha, la zanahoria, la manzana y aquello. Luego vas a querer incluir algo como de una hierba, una planta, perejil, cilantro, albahaca, ese tipo de cosas. Luego vas a querer agregar, digamos, algo de pronto, no sé, de pronto limón o y aquello, ¿no? Ya, les iba a mencionar ya a ustedes una cosa. Muchos de los pigmentos que contienen los jugos de verduras, para uno poderlo asimilar muchísimo mejor, se requiere un poquitico de grasa. Entonces, yo hay veces, no lo hago siempre, pero hay veces lo siguiente. O agarro aceite de coco o agarro aceite de oliva extra virgen. Entonces, les voy a enseñar. Les enseño que uno puede agregar, y esto ustedes pueden agregar una cantidad de cosas. Hay veces agrego yo la vitamina E del wheat germ, que ya les hice un video sobre los beneficios de eso. Hay veces agrego, lo agrego. Hay veces agrego o me como yo medio aguacate cuando lo tengo ahí en la nevera. Ahorita no tengo aguacates y me lo voy comiendo mientras me voy tomando el jugo también. Porque, recuerdo, de nada, este suele ser el problema con muchas personas que quieren comerse las ensaladas y no sienten ningún provecho ni beneficio. Y llegan y dicen, pues yo como tantas ensaladas y ¿por qué no me estoy nutriendo? Es porque muchos de los pigmentos, para que sean útiles, para que el cuerpo los pueda utilizar, tienen que acompañarse con algo de grasa. Ahora, hay estudios que han dicho que eso no importa, que la grasa usted la puede consumir al día siguiente y aquello. Pero, lo que encuentran es que los pigmentos se pueden asimilar muchísimo más cuando ustedes lo acompañan con algo de grasa. Entonces, ustedes pueden agregar, así sea, una cucharadita. Y ustedes llegan y lo agregan de esta manera al jugo. Ahí está una cucharadita. Y ustedes lo revuelven. Peaky man, estas son las palas que nos regaló Brian. Nos regaló tantas vainas de estas, men. ¿Qué digo yo? Que si el jugo lo pueden hacer en una licuadora. Sí, se puede hacer en una licuadora. Únicamente es que vas a tener que agregar un poquitico de más agua a la licuadora para que sea capaz de girar. Y lo vas a tener que colar. Y lo vas a tener que colar, yes. Pero no queda igual. No, no saben lo mismo. No queda igual de concentrado. No queda igual de concentrado. Entonces, es como que nosotros lo que queremos es el extracto. El extracto es lo que nosotros queremos porque es mucho más concentrado, mucho más nutrientes. Pero, si es lo único que puedes hacer, háganme en la licuadora, men. Just do it. Es mejor que nada. Es mejor, eso es mejor que no hacer nada. Es mejor eso que no hacer absolutamente nada. Los jugos, eso sí, eso es como que, es algo que, o la máquina es algo que deberíamos de tener en casa. Ahora, eso ustedes lo pueden hacer de vez en cuando. Eso de agregarle aceite o de comer algo de grasa, es cuando ustedes lo sientan. Pero solo les quiero dar a ustedes ese punto de que hay muchas cosas que nosotros estamos consumiendo en nuestras ensaladas y aquello, ¿no? Que si no tiene aceite ni grasas, ustedes no van a asimilar absolutamente nada de los beneficios. Entonces, es como que comer ensalada como por comer. ¿Qué hacemos con la pulpa? La pulpa, yo nunca hago nada con ello. Le digo yo la verdad. No les voy a mentir. Yo puedo ir aquí y decirle a ustedes de que, ya, yo hago tortas o hago panes. No, yo la verdad no hago nada. Ahorita lo que voy a hacer es que como tengo esta bolsita, esta bolsita de donde nosotros colamos las almendras. Las almendras, ya, aquí ahorita yo lo voy a exprimir y ustedes van a ver que va a salir un poquitico más. Ya aprimíse el botón para que no se apague. Ok, entonces, otra cosa que ustedes también tienen que acostumbrarse es que no todas las veces nosotros vamos a ser capaz de recibir todos los nutrientes a través de la fruta y las verduras y lo que usted consiga. Entonces, trate de conseguirse de ustedes, así sea, algún suplemento o algo que contenga pastos, pastos verdes, pastos verdes. Esto es opcional, pero siempre le digo yo a la gente, regresen a mis videos de cuando yo empecé mi canal y yo les enseñé ya a ustedes de que si a ustedes les encanta espirulina, agrégale espirulina. Si a ustedes les encanta la moringa, quizás suele ser como que la más común es agrégale a ustedes de esto. Ahorita está muy de moda el matcha, agrégale matcha. Entonces, uno siempre puede optimizar los beneficios de esto si ustedes le agregan más cosas por encima. Si me hago entender, yo creo que sí, ¿no? Tenemos nosotros ahorita en este momento un vehículo, un vehículo en el cual nosotros podemos asimilar muchísimo más nutrientes. Entonces, nosotros lo que solemos hacer de vez en cuando, de vez en cuando es que nosotros le agregamos el green juice al polvo, al green juice que nosotros estamos preparando. Ahora, esto junto con el jugo que ya acabamos de exprimir, antes más nutrientes llegan a la célula. Entonces, esto es un método que ustedes lo pueden utilizar para tantas cosas, pero escuchen ustedes esto. Muchos de nosotros tenemos problemas de la circulación, ¿sí o no? ¿Sabes qué pueden hacer ustedes para optimizar antes malos beneficios de los jugos de verduras y digamos del polvo verde o cualquier suplemento que usted va a consumir? Es combinarlo con algo que contenga cafeína, porque la cafeína va a hilatar antes más la sangre. Entonces, esto permite que los nutrientes lleguen antes más allá. Y por eso es que muchas de las plantas que suelen ser medicinales tienen cafeína. Y es porque la cafeína naturalmente se está produciendo en la planta como el vehículo. Bueno, uno es porque como en forma de pesticide para que los animalitos y eso no se la van a comer. Pero cuando usted lo consume, ustedes suelen tener el beneficio porque es la cafeína lo que le ayuda a hacer la transportación mucho más allá de los fitoquímicos o qué sé yo, lo que se encuentre en las plantas y las hierbas. ¿No les parece eso interesante? I think that's pretty cool, right, Brian? Yeah. Yeah. No, entonces ustedes lo pueden llevar un paso más allá. Ustedes, si usted, eso no lo he hecho yo todavía, pero he tenido unas ganas de utilizar el café. El café, como ese método. Pero la gente dice que la cafeína es mala. Sí. ¿Cuál es tu razón? Lo que pasa, amigos, es que la cafeína es mala específicamente cuando las personas lo están consumiendo en estos productos que son para aumentar la energía, para uno ir a hacer ejercicio. Y no ha acompañado de nada, va acompañado desde una cantidad de azúcar. Entonces, es como que lo mismo, que la gente llegan y dicen que la fruta, eso es malo que para las enfermedades y para el cáncer y que eso antes lo va a alimentar más. Sí, es cierto, porque si es azúcar refinada, pues obviamente la célula va a llegar y va a abrir y va a decir, ok, aliménteme más. Pero si usted le acompaña, digamos, la azúcar que ya viene aquí, junto con todas las cosas que ya le agregamos y más el aceite y todo, ya llega la célula y llega y dice, oh, fantástico, viene el azúcar. Sí, pero ¿qué viene detrás del azúcar? Una cantidad de nutrientes y pigmentos y cosas que son antioxidantes que antes, cuando ya la célula llega y abre y ve el azúcar, viene detrás. Son todas las cosas que le ayudan como que al cuerpo equilibrarse otra vez de nuevo. O sea, que lo puede usar uno como vehículo. Por eso las tinturas vienen de esa manera, amigos. Usan el alcohol cuando hacen las tinturas o pueden utilizar glicerina. Entonces, pónganse ustedes a pensar, ¿por qué utilizan alcohol cuando forman las tinturas con las hierbas? Porque el alcohol es el vehículo. Tanto que usted se lo puede aplicar en la piel y uno lo absorbe. Lo deja uno debajo de la lengua, uno lo absorbe. Pero, ¿por qué se usa el aceite? ¿Por qué el water oregano o viene diluvido en aceite? Es porque es el vehículo que le ayuda a uno a traspasarse y puede llegar al sistema linfático. ¿Por qué? Porque las grasas suelen ser procesados o parte de su proceso se van a ir al sistema linfático, que es el problema también cuando las personas llevan ya demasiada grasa, satura mucho el sistema linfático. Pero, si ustedes de vez en cuando incluyen grasas, que es importantísimo porque hace parte de nuestro sistema hormonal, y ustedes lo acompañan con algo que contenga químicos, que sean beneficiosos como para eliminar bacterias o parásitos, y eso ustedes lo pueden utilizar como un vehículo. Entonces, aquí ya hicimos el primer paso. Extraímos esto. La forma, el vehículo, ¿cuál es? Los pigmentos y el agua que ya extraímos nosotros de esto junto con los electrolitos y todo, ¿no? Luego le agregamos nosotros un green. Luego le agregamos nosotros el aceite. Y a esto ustedes le pueden añadir tinturas de esto y aquello. Y antes, más bomba usted le puede meter al cuerpo. Más nutrientes, más químicos que ayudan a protegerte contra esto, eso y aquello. Dependiendo para qué lo quieras usar. Para esparasitar o si lo quieres utilizar, digamos, como para incluirlo junto con minerales, para que el cuerpo sea capaz de asimilar antes más minerales que esas otras también. Y imagínate ustedes cuando ustedes empiecen a hacer los licuados junto con tez como el oolong tea o el puerh que son hartos en cafeína. ¿Cuáles son los beneficios ya? Entonces, es como que más... ¿Cómo se debe hacer eso? Eso no se debe hacer a toda hora. Men, es que... Porque tú no quieres acostumbrar al cuerpo que siente toda la cafeína. ¿A cafeína? No. No lo quieres acostumbrar a toda hora a cafeína. No, men, que eso ya... Imagínate que tu cuerpo se ponga tan dependiente a la cafeína. Es cierto. ¿Cierto? Es cierto, sí. Entonces, no tiene que ser con... Tiene que ser... Uno lo tiene que sentir. Sí. Uno lo tiene que... Y utilizarlo apropiadamente. Apropiadamente. O sea, no utilizarlo cuando uno siente un decaimiento de energía o utilizarlo en ese momento. No. Uno nunca debería utilizar la cafeína para uno levantar la energía. Ok. Never. Entonces, cuando vayas a hacer ese jugo y le vas a agregar la cafeína, que te sientas bien. No te sientas con un decaimiento de energía. ¿Cierto? Sí, correcto. Ok. Correcto. Y el problema con la cafeína es que hace el turnover rate de la célula, incrementa mucho el oxígeno y oxida antes más el cuerpo. O sea, que de vez en cuando... Entonces, es el balance. No queremos utilizar solo cafeína, porque si utilizamos cafeína, entra tanto oxígeno al cuerpo que antes se oxida el cuerpo más rápido. ¿Sí? Entonces, eso lo envejece a uno mucho más. Es por eso que suele eso también eliminar más grasa del cuerpo. Suele ser parte del proceso porque ustedes inundan más el cuerpo con oxígeno. Entonces, ustedes como resultado, usted va a eliminar más dióxido de carbono y ahí es donde se elimina la... Bueno, cuando ustedes exhalan, no es todo dióxido de carbono, ¿no? Pero ustedes eliminan mucho de la grasa corporal de uno. Entonces, por eso esos test suelen ayudar muchísimo para quemar la grasa. Yo solo estoy diciendo que si ustedes van a querer recibir antes más al cuerpo y que lo reciba, sí, que vaya la cafeína, pero que detrás vayan todo esto, esta bomba junto con ello. Van a preparar ustedes un licuado. Ustedes lo pueden combinar con algo de plantas y hierbas, infusiones y aquello para ustedes recibir antes más nutrientes hacia la célula. Estas son ideas. No sé por qué les estoy hablando de esto, pero I think it's cool, man, porque son cosas que yo verdaderamente hago. I do this. Every once in a while, cada vez en cuando. ¿Qué es si una persona va a tomar jugo de verduras en el invierno? ¿Cuál es el invierno qué? ¿O qué cuánta frecuencia debería tomar jugo de verduras en el invierno? Ya, en el invierno no provoca. Hablemos la realidad. En el invierno no provoca uno tomar jugo de verduras. Las verduras, como ustedes ya mismo lo saben, suelen ser bien. Hacemos ya el video sobre este tema de la medicina china tradicional, sobre los alimentos que tienen una clasificación que son muy frescos o son calientes, que si son del viento, que de esto y aquello. Entonces, los alimentos bien suelen ser casi todos los alimentos basados en plantas. Entonces, el ambiente durante el invierno es qué? Es bien. O sea, que ustedes están combinando una alimentación que es frío junto con el clima que es frío. Ustedes van a tener luego un problema digestivo más adelante. Se apaga la llama, se apaga el fuego. O sea, empiezan ustedes a tener mucho este día. Ya ustedes no dijeran bien. Por eso el cuerpo no les pide jugo de verduras. Entonces, ahí es el momento para ustedes tratar de consumir más infusiones, más tés, cosas más calientes y plantas y hierbas que suelen ser más yink que nada. Ahora, una persona que posiblemente esté consumiendo bastante carne o esté consumiendo muchos alimentos yon, que sean altos en proteína, en grasas y en sal. Ellos se pueden balancear muy bien durante el invierno con alimentos como estos, el jugo de verduras. Pero una persona que lleva una dieta basada en plantas y que esté en el invierno y consumiendo jugo de verduras antes más, como que agota antes más el cuerpo y no provoca tanto. Entonces, debe. Están preguntando qué productos debe pedir para la calcificación. Oh, man, that's a tough question, bro. Son muchas cosas de lo que hay que hacer. Cuando uno tiene calcificación, el azufre es una de las cosas que uno tiene que incluir. Si uno tiene calcificaciones, digamos, como en el codo o en una articulación, ¿no? En un joint. Y ustedes ya lo están viendo ahí y ustedes pueden ver la masa que le está formando. Yo me empezaría a aplicar DMSO. Esa sería una. Luego necesitan ustedes que tratar de incorporar alimentos más altos en vitamina C. Eso es bien importante. El ácido cítrico. Yo no sé de qué forma lo van a conseguir ustedes. Hay tantos alimentos que lo contiene. El ácido málico, el vinagre de sidra de manzana. Si nos vamos después de eso, incrementar altas dosis de magnesio para regularlo antes más. Luego vas a querer incluir más enzimas y específicamente en ayunas. Es algo que vamos a querer hacer durante ese periodo. Encima, yo no sé, si usas una marca o algo. Una enzima o una compañía que sea reputable y consumen en ayunas. No más que se pueda de eso. Luego necesitamos que volver otra vez de nuevo a fortalecer el sistema inmunológico, las setas medicinales, los adaptógenos, cosas por ese estilo. Y luego necesitamos que tratar de empujar el cuerpo, la orina, ¿no? Estimular un poquitico más las vías urinarias. Entonces, más agua, jugos como estos que tengan pepino, de pronto perejil, jengibre, agua con limón constantemente. Entonces, eso suele ser como que parte de un protocolo como para uno llegar y uno remover el exceso de calcificaciones que uno tiene. Y la otra es, mirar, ¿por qué se está causando? Es el nivel de inflamación que tenemos relevado. Es por la dieta. Estamos excediendo nosotros de vitamina D. Si es un suplemento que estamos consumiendo, entonces, hágase en usted en el análisis y la vitamina D la tiene muy elevada. Si es que estás consumiendo una vitamina D3 y la vienes consumiendo constantemente y no has parado, eso suele ser como que une las cosas. Suele uno saber cuando uno tiene ya demasiado o uno está sobresuplementándose con vitamina D, porque empieza la memoria como que a fallar. Empieza uno como que a olvidarse las cosas. Eso hay veces por el exceso de vitamina D. Y la otra puede ser que no tiene muy buena flora intestinal. Entonces, no estás haciendo muy buena conversión de los pigmentos verdes, de la vitamina K en las formas de vitamina K2 que suele utilizar diferentes partes del cuerpo. O sea, que eso puede ser una causa también. Han preguntado muchas personas para consultas personales. Oh, no. No, ya no hago. De pronto en el futuro. ¿Sí sabe qué era lo que estábamos hablando antes ayer? Ya. Dije yo, ah, maybe. Porque es que me han estado preguntando más personas y más personas. Ustedes tienen que. Ya han preguntado muchas personas. Ustedes tienen que entender. Yo no soy un doctor médico. Yo no doy ni consejos ni recomendaciones médicas. No tengo yo un diplomado. No tengo. Yo no estoy graduado en nutrición. Ni soy un clinical dietitian. La única cosa que tengo es que tengo un diploma ahí de esa escuela que ni recomiendo, que se llama Institute of Integrated Nutrition. Y que está certificado, no, o sea, Brian Certified. Ah, certificado por Brian. Porque ha experimentado conmigo. Y las preguntas que ustedes me van a hacer son preguntas que solamente puede contestar una persona que esté calificado en ese. ¿Qué tipo de certificaciones? Tendría uno que ser un doctor médico y también arriesgarse uno la licencia del doctor médico, de uno ser doctor y uno recomendar cosas que posiblemente no sean naturales, pero o combinar o hacer uno functional medicine. ¿Sí? Uno functional medicine. Puedes hacer lo que hizo ese niño hace ahora años. Oh. Un niño de 18 años que montó su propia clínica. Sí. Que se hizo consultorio. Consultorio, eso. Y se hizo pasar por doctor. Hasta que vino la policía y por fin lo arriesgaba. Sacó un montón de diplomas que se habían graduado de yo no sé cuántas universidades. Aquí en Estados Unidos. Y tenía él su propia clínica. Y él estaba tratando pacientes ahí con un montón de... Yo no sé qué estaba haciendo él. Se hacía pasar por doctor. Lo metieron en la cárcel, ¿no fue? Pareció como a la película esa de Catch Me If You Can. Es un buen film, ¿no? Sí, amigos. Sí, es uno de mis filmes favoritos. No, Ronald. Ronald no es doctor. No soy doctor. Y los doctores tampoco no suelen recomendar mucho esto porque esto va en contra de la práctica de ellos y el seguro se... Es que hay una vaina muy grande, amigos, que una persona que es doctor no va a venir al... O sea, de pronto un doctor estilo quiropráctico. Ellos sí suelen ser un poquitico más entrenados y ellos suelen hablar mucho más sobre tratamientos, entre comillas, naturales, ¿sí? Naturales, porque sí, sea lo que sea, suplementos y... Una cosa que... Antes de que se me olvide. Pero que no se te haya olvidado lo que me vas a decir. Entonces, si yo fuera doctor, doctor, médico, médico, tendría yo que hablar en tercera persona. O sea, yo tendría que hablar como que, no sé, tiene uno ya que buscarle maneras alrededor. O sea, usted no puede salir hablando si no hay fuentes de estudios en la parte de atrás, en lo que tú estás hablando, que eso es bien importante también. Pero uno no puede llegar y decir... Hay veces como, no sé, uno no puede hablar la verdad, verdad, siempre. Es un problema, menos. O sea, como que... ¿Tú qué haces? Acabaste de estudiar casi 10, 12 años, Brian. ¿Sí o no? Y ahora vas a querer decirle a la gente, hey, ¿por qué no te tomas tal cosa? No puedes decir eso. You can't say that. De pronto puedes decir, ve, yo tengo una familia que se puso a tomar de esto, de esto y de aquello. Y mire, ellos mejoraron. No sé si de pronto usted quiera investigar eso. Pero no te estoy diciendo yo a ti que hagas eso. O creo yo una historia. Una historia de algo y así es que yo entrego la información. Entonces hay que poner uno mucho cuidado. Algo que sí quiero decir es que... Yo no sé si usted lo sabe. Seguramente sí, pero han habido doctores por online, por YouTube y por las redes que han copiado la información de Ronald que da gratis. Y ellos, estos son doctores de verdad. Sí, real doctores. Y ellos venden programas con la información de Ronald. Entonces, nada más quiero decir eso. Sí. Sí, eso es lo que pasa. Cuando tú pones una vaina online... Entonces, ¿es verdad que un doctor sabe mucho o no sabe? Ustedes pueden hacer esa pregunta. Pues sí, saben, Brian. Sí, pero no todos. No todos. No todos. Es que estos son... Como hay personas que saben, como, por ejemplo, si tú vas a un contador y es un CPA, ese contador va a saber más que otro contador que no sabe el CPA. Puede que sí, puede que no. Entonces, es como uno nunca sabe. Solo porque tener título no significa que esa persona sabe mucho. Puede que sí, pueda que no. Todo depende cuánto verdaderamente esa persona... Depende de la persona. Sí, depende de la persona. Depende de la persona. Ustedes tienen que poner mucho cuidado, men. Hay que poner uno mucho cuidado hoy en día con tantas personas que salen de las redes sociales hablando sobre esto y aquello, porque muchas de las cosas ya van escritas. O sea, hay personas que tienen un estudio ya o se han memorizado lo que van a decir o tienen aquí como algo. Pueden algo por ahí. Pueden grabar acá. Aquí, como por ejemplo. Pueden poner algo aquí. Aquí. Y aquí ya tienen una seña de qué es lo que van a decir. Entonces, es como que hablando y ya están como que leyendo y se acuerdan exactamente de todo. Ah, un prompter. Es que ustedes tienen que entender. Como lo que hacen en la televisión. Ya. Que ponen aquí, por ejemplo, detrás de la cámara, tienes que decir esto y esto y esto. Línea por línea. Y leen básicamente durante el video. Sí. Entonces, mire, hay que poner uno cuidado porque si ustedes, digamos, ven un video y el video está demasiado cortado, como que cada 10 segundos se corta y se corta y se corta el video. Eso normalmente es una seña de que la persona no sabe qué es lo que está hablando. O yo no sé si quiere hacer el video mucho más corto de lo normal. Pero eso son señas que ustedes pueden como que más o menos, más o menos como que darse cuenta. Porque hay veces al uno ya llegar a hablar con las personas que hay veces uno conoce en las redes sociales, no saben verdaderamente tanto como se aparece en los videos. Eso yo le digo la verdad. Men, yo he visto eso. Es que nada más he visto, conocemos personas que hacen videos, se memorizan cualquier cosita sobre lo que van a hacer y hablan esas cositas y ya, se lo memorizan solamente para el video. No, y hay equipos tan grandes, Brian, hay equipos tan grandes que ellos ya tienen las personas que le hacen el estudio y les recogen toda la información. Entonces ellos solo tienen que memorizarse las líneas, lo dicen y ya, así no sepan ellos exactamente el porqué, el porqué de la razón. Entonces yo se lo digo, tengan en las redes sociales, en la televisión, especialmente en la televisión, igual YouTube, cada vez se está volviendo esto mucho más comercial. O sea, la gente están aquí es porque ven algo lucrativo, obviamente. Aquí ya está entrando muchísimo dinero. Entonces eso es una manera para aprovecharse de la gente y es muy fácil uno de hacerlo. Y eso se ve no solamente en la salud, se ve también en el mundo del fitness, que la gente también mienten, tomando esteroides y todo y diciéndoles a ustedes, haz este ejercicio y este programa y ustedes van a sacar tremendo cuerpo. Oye, ¿qué cuerpo vamos a sacar nosotros cuando usted lo hizo todo con un montón de cosas sintéticas? Entonces es como que el mundo está lleno de muchas cosas, de gente buena, gente que están haciendo el bien, cosas reales, pero al mismo tiempo de personas que están aquí es porque ven la oportunidad y es una plataforma que se ha vuelto demasiadamente grande. O sea, no es como yo y las personas que se metieron hace años atrás que lo hicimos. Fue por joven, men. Lo hicimos porque nos gusta. Ahorita uno habla con los muchachos y ¿qué quieren hacer? Quieren ser youtubers, men. ¿Saben cuánto dinero están ganando estos youtubers, men? Y dicen, no, men, ahí es donde está el dinero. ¿Qué cuentas de estudiar ni nada? Pero hay que poner mucho cuidado. Ok, voy a hacer el jugo de Brian. Voy a hacer tu jugo, Brian. Ahorita lo hago. ¿Tú lo quieres hacer? Ahorita lo hago. Ok. Entonces, ¿cuánto rato hablamos, Brian? 57 minutos. Oh, casi una hora. Casi una hora. Espero ustedes tengan un lindo día. Hagan ustedes lo mejor que puedan. Está un poco ocupado estos últimos días. Estoy trabajando yo con mi hermano, con mi amigo. Estamos trabajando como en un nuevo proyecto, se puede decir. Algo que le va a beneficiar a muchísimas personas. ¿Qué es el síndrome de panda? ¿Panda? Yo no sé. Yo no sé. ¿Por qué quiere decir panza? I don't know. Tampoco. I don't know. No sé. Yo me acuerdo que mi papá y mi tío tenían un empleado. El síndrome de panda. Yo me acuerdo que había un empleado que le llamaban panda. ¿Se acuerdan? Pero no, no sé. ¿Por el síndrome de panza? ¿De la panza? I don't know. Nunca lo he escuchado, Brian. Yeah. Yo no sé. I don't know, man. ¿Para qué les voy a mentir? ¿Para qué les voy a mentir, man? Yo no sé. Ok. Eso es todo, Brian. Yeah. Algo para la gripe. Descansar. Tomar agua. Evita el estrés. Aumente la ingesta de zinc. Eso es lo que más se ha estudiado. Y si tienes el wild oregano hoyo de nosotros, pilas, man. Take it. Tómelo. Like, just take it. Just take it. Entonces, ¿hay algo que se me quedó, Brian? Bueno, es que ni sabíamos ni de qué íbamos a hablar. Ok. Esto sería todo. Amigos, pasen ustedes una linda tarde. Un lindo día. Nos vemos muy pronto. Ah, y la propaganda. La propaganda, Rona. No se nos viene la propaganda de hoy, man. Amigos. El patrocinio de hoy. Amigos, no se les olvide. No se les olvide. ¿Qué otros suplementos están aquí? El Liberty Talks. Ah, pero ya me lo tomé todo, Brian. No, yo tengo una hoya que está arriba. Ah, ¿tú ya lo empezaste a tomar? Sí. A este. ¿Cuál otro tenemos? Este. Aquí están todos, man. Ahí está todo, man. Aquí está todo. Ah, tenemos todo aquí. Ok. Si ustedes están buscando los mejores suplementos, porque esto también ya se volvió un comercial, ¿no? Aquí hay dinero que hacer, amigos. No, mentiras. Este, no, en serio. Espera un momentico, otra vez. Ahí está. Hágalo. Hola, amigos. ¿Qué tal? Este, muchos de ustedes andan agotados y cansados. Les hace falta energía y están ustedes buscando en las redes sociales algo que comprar, algún producto que sea saludable, que sea capaz de no solamente incrementarle a usted la vitalidad, pero el sentido de humor. Y le cambia el aspecto a lo que es la vida, salir de la depresión. Les tengo yo a ustedes un mensaje. Tres palabras. No me gusta ese tono de voz. No. Se suena muy raro, Ronald. Sí. No, no, no. En serio, amigos. Visiten a nosotros www.myvidaorigins.com. Ahí pueden ustedes encontrar nuestros suplementos. Tenemos el código de 10% de descuento. Se llama MyVida10. Yeah. Y eso siempre se mete antes de meter la tarjeta de crédito. Sí. Ya al final. Dice ahí. Dice discount code. Dice discount. Ustedes ponen MyVida10. Se escribe M-Y-V-I-D-A-10. Y le meten ustedes Enter. O la flechita es Atis. Y ahí ustedes podrán conseguir el azufre orgánico, que muchas personas se han beneficiado de esto. El azufre orgánico, organic sulfur. Tenemos nosotros el magnesio. Ahí está. Tenemos liver detox, que yo ya me acabé el mío. Y por lo visto, Brian, apenas va a empezar el de él. Tenemos diabetic support. Este va a estar disponible muy pronto, men. Ya debería estar. Como fue fin de semana y hubo vacaciones, todo el mundo se fue, men. La gente no trabaja aquí en este país. No, mentira. Aquí se trabaja mucho. Eso no es como en Colombia, Brian. En Colombia cada lunes o cada fin. Eso cada lunes es día festivo, men. Es día festivo. O cuando no, que si cae el viernes, está viernes. ¿Y la siesta qué? Las dos horas de siesta. Y cierran los negocios de 12 a 2. Sí, men. ¿En qué otra parte del mundo hacen eso? La gente se va a la casa, almuerzan. Sí. ¿Viste que nada? ¿Cómo se dice? Una siesta. Se toman una siesta y luego van a trabajar otra vez. Ah, men. Esa es la vida. Es cierto. Aquellos que viven aquí en Estados Unidos, díganme si no es la vida. Bueno, tenemos nosotros la vitamina B12 también. Y tenemos el wild oregano oil. Ok. Me gustó. Ok. Listo, pues. Ya. Ok, despídense. Chao. Nos vemos muy pronto. Yo no tengo nada más que decir, Brian. Ok, ya lo hago. Ya hablé demasiado. Listo. Chao. 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 Bye. Chao.